bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá lo que salió hoy salieron unos envoltorios más a la colección esta regla los pin todo esto lo trajo mi amigo césar unas monedas antiguas está la tita antigua la tarjetita de la chica super poderosa y esta firmadora vintage para la colección de mi señora así que muchas gracias a césar por estos regalos se unen a la colección así que si les gustan los vídeos no se olviden de suscribirse de darle like de comentar seguimos coleccionando seguimos sumando y saludos para todos y y y Gracias por ver el video.